La historia de esta noche La historia de esta noche El convoy de los 927 recoge el testimonio de una treintena de supervivientes, tanto de los que acabaron en el campo de concentración como de los que regresaron a España, así como de refugiados que no llegaron a subir al tren de Angulema. Los españoles fueron los primeros en llegar a Madhausen. De hecho, podría decirse que ellos lo construyeron. También fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la ira de los nazis, en un momento en que ni los judíos ni los rusos habían llegado todavía para ser objeto de su locura exterminadora. Este convoy fue el primer tren de deportados de toda Europa Occidental cargado con familias enteras con destino a un campo de exterminio nazi. Población civil, refugiados en estado puro que serían considerados apátridas cuando Ramón Serrano Suñer, el ministro de Exteriores de Franco, decidió desentenderse de ellos. Para la realización de este documental, rodado en Francia, Austria y España, los autores han consultado y utilizado fondos documentales de 21 archivos españoles, europeos y norteamericanos. El convoy de los 927. Llegaron los alemanes y en fila india caminando hasta la estación de Angulem. Allí nos metieron en ese maldito tren. Ahí había un tren larguísimo, no sé la cantidad de 30 o 40 vagones como a mí. Eran familias enteras, de niños pequeños, de pecho y todo ese jaleo. En los rostros, en la cara se veía miedo. Un miedo que no se sabía de qué, pero con miedo. La gente llevaba miedo ya. Le decíamos a los alemanes, ¿no vamos? Dicían, vamos para España, pero hay que pasar por arriba porque está bombardeado, hay que pasar por Italia, un cuento. Un cuento terrible. Y cerraron el tren y decíamos, ¿para dónde nos llevará? ¿Para dónde nos llevará? No sabíamos nada. Era montar cerrales fuertes y camino pa'lante. Pues imagínate un vagón de ganá, que solo tenía una rejilla, e íbamos cerrados por fuera. Todavía no te podías salir, ya desde Francia. Y estuvimos en ese vagón metidos, 18 días, con sus correspondientes noches. Al encerrarte al vagón ya perdías tu personalidad. Ya no eras libre. Ya hacían de ti lo que les daba la gana. Ya no tenías nombre, ya tenías un número. El 20 de agosto de 1940, la estación francesa de Angulema fue el punto de partida de una tragedia poco conocida y olvidada entre la inmensidad del holocausto nazi. Muchos españoles empiezan aquí un viaje que acaba en la muerte y el horror de Mauthausen. Son los integrantes del primer convoy cargado con familias enteras, con destino a un campo de exterminio. Ellos inauguraron aquellos transportes de la muerte que dos años después los judíos harían tristemente famosos. El convoy de los 927 estaba compuesto por hombres, mujeres, niños y viejos españoles que habían huido de una guerra civil ya perdida por los republicanos. Llegaron a Angulema con la esperanza de empezar una nueva vida de refugiados. Enfermos de hambre y de derrota, no siempre encontraron la acogida que necesitaban. Nos miraban por los alambres, que venían a mirar, como si fuésemos bestias. En el parlamento francés un diputado de derechas dijo, No, nada, nada, con esa gente, unos cuantos viejos barcos, los metemos en el océano y los hundimos. Porque primero dijeron que éramos indeseables y que los rojos hay que liquidarlos a todos. Lo primero que veo cuando paso, Francia. Liberté, égalité et fraternité. Y luego me di cuenta que aquello era un eslogan. Las autoridades francesas no disimulan los esfuerzos para hacer que los españoles se marchen lo antes posible y dejen limpio de indeseables, utilizando las palabras de la época, el departamento de Sagan. Pero los españoles se resisten. Ninguno quiere volver a aquella España de Franco donde, pese a haber prometido el perdón, se fusilaba y se encerraba a la gente en la cárcel. En Angulema, los españoles refugiados en el campo de Lesalliers intentan llevarse bien con el comisario del campo, Marcel Soullier, un personaje temido y poderoso. Con un favorable o desfavorable, sus informes eran determinantes para los exiliados. Pero hay un momento en que los españoles empiezan a ser necesarios. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Francia se ve amenazada y emprende obras de fortificación de las fronteras, como la línea Maginot. Aquellos españoles que se había querido devolver a la España de Franco, son ahora llamados a luchar contra Hitler. Recordaros, son los mismos que han quemado vuestros hogares, los mismos que han matado vuestras mujeres. Es el momento de vengaros, alistaros a la legión. ¿Ve usted cómo? Porque ahí tenían ya necesidad de la carne de cañón. Francia necesitaba trabajadores para la guerra, para continuar la guerra. El gobierno se negaba, pero la grande industria pudieron más que el gobierno. Y poco a poco, fueron sacándonos de los campos de concentración. Pero la ilusión de empezar una nueva vida dura poco. El mes de mayo de 1940, las tropas de Hitler invaden Francia. Los refugiados españoles ven con desesperación cómo habían salido de una guerra para meterse en otra. Un mes después, Angulema queda dentro de la zona ocupada por los alemanes. Los alemanes, muchos tenían miedo, los otros. Las mujeres llorando. Entraron y cuando vio a aquellos alemanes, con los sidacas, unos impermeables, fuertes, ellos, grandes. Decíamos, vaya un ejército, esto es invencible. Por eso se han comido a los franceses como se la han comido. Yo me recuerdo, cuando era chavalín, pues había unos micrófonos por las calles en Barcelona y decía a Catalanins al Refuge que la Generalitat vela por vosotros. Y entonces, quiero decir, ¿por qué? Porque venían las pavas, los júnqueres alemanes a bombardear. Alemanes. Todos los aviones que bombardearon en España eran alemanes. Quien destruyó Garnica eran alemanes. Nos traían caramelos, nos traían pan, nos traían bolas de queso que dan miedo para que los ruedas de... Gracias.